Varios ibacuchas, como se les llama en Japón a los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, llegaron a Cuba en el Barco de la Paz. Ofrecerán sus testimonios sobre el horror de la bomba y pedirán unidad en la lucha por el desarme nuclear. El barco atracó en la mañana de hoy en La Habana, a donde llegó con unos 700 tripulantes y la misión de llevar un mensaje de tolerancia y en contra de las guerras al mundo. El promedio de edad de las víctimas ronda los 80 años, aunque también viajan ibacuchas de segunda y tercera generación. El Barco de la Paz es una organización no gubernamental y no lucrativa de ámbito internacional, que trabaja para promover la paz y los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!